Bueno, vamos a ver. Lo que te piden cuando haces un análisis es que distinga las funciones que tienen los sintagmas. ¿Qué funciones puede tener un sintagma? Tú coges una oración, la divides en partes, en casos, y cada caso tiene una función. Entonces, para mí, me resulta práctico tener una lista de todas las funciones y la buscando. Yo tengo una habitación, te busco una rubia y una morena, pero yo no voy a tener una lista rubia, la he encontrado, morena, que no hay ninguna, pues digo, pone ninguna. Entonces, si yo acepto las funciones que hay, las puedo buscar. Hay sujetos, atributos, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, que ahí la tira. Complemento de régimen, complemento predicativo, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio. Y complemento a la gente que me lo deja. Si tú entiendes todo eso, puedes hacer cualquier oración. ¿Vale? Primero, ¿cómo distinguir sujetos? ¿Cómo se hace o no se...? Explicarlo, entonces no sabes cómo se hace. Si tú sabes cómo se hace algo, sabes explicarlo. No hay una opción, leíste indecida, que puedes decir que comprendes algo cuando no es capaz de explicárselo a tu abuela. Y tu abuela lo entiende, obviamente. Entonces, si yo sé esto, pero no sé explicarlo. Para mí no me vale. A lo mejor a otro sí le vale, a mí no. Sujeto, sujeto, forma de reconocerlo, cambiar el número del verbo. El número es singular, plural, plural, singular. Por ejemplo, el niño compró un libro. ¿Cómo sería? Ahí está. ¿Qué es lo que cambia? Pues ya está. Los niños, el sujeto. No es lo que va adelante. Este verano tuve uno que... Todo lo que iba adelante era el sujeto. Fuera lo que fuera, da igual. Primero el sujeto. Son las pocas ganas de pensar. ¿Qué tú puedes decir? No, es que no lo entiendes. No, no. Pocas ganas de pensar. Pues se lo expliqué siete veces y no hay manera. A ver este año. Siguiente. Me gusta... Ese libro. Si yo pongo el verbo plural, me gustan esos libros. Bueno, entonces el sujeto es ese libro. Esto evita la posición. No siempre el sujeto va adelante. No siempre. Te dais detrás. Pero para reconocerlo, es fundamental saber que tienes que cambiar esto de número. Entonces, si lo cambia de número, lo que te cambia es el sujeto. No tiene sentido decir me gustan esos libros. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Ahora, vamos a ver dos juntos. ¿Sujecto? Yo lo primero que hago es buscar sujeto en una oración. Y una vez encontrar sujeto, el sujeto suele ser un sintasma nominal y el resto el sintasma verbal. Bueno, vamos a ver el atributo y el complemento predicativo, que tienen cosas en común. ¿Qué tienen en común? Que son adjetivos. Son sintasma adjetival. Es un adjetivo. La única diferencia es que el atributo va con los verbos ser, estar o parecer. Bueno, sintasma adjetival, aquí también puede ser el atributo, un sintasma nominal. Ahora vamos a ver. Y el complemento predicativo va con otro verbo. Un verbo predicativo, es un verbo copulativo. Por ejemplo, yo soy guapo. O, yo soy profesor. ¿Vale? Un sintasma adjetival, un sintasma nominal, va con el verbo ser. Esto se llama atributo. Tú estás enferma. Aquí ya que tú estás enferma, aquí ya. Tú estás enferma. ¿Vale? Enferma es un atributo. Miguel Ángel parece cansado. Fíjate cómo cambia dependiendo del sujeto. Si eres tú, que eres Paula, es enferma. Si fuera Miguel Ángel, sería enfermo. ¿Vale? El atributo tiene que concordar con el sujeto. Si no, no vale. Puede ser un sintasma nominal, como aquí, profesor. O un sintasma adjetival. Guapo. En los atributos, el núcleo del sintasma verbal, a diferencia de todos los demás, el núcleo no es el verbo. De hecho, el verbo aquí no vale para nada. El núcleo es el sintasma adjetival este. Porque tú puedes quitar verbos y te sigo entendiendo. Yo, guapo. Pero el verbo para qué vale. Para copular. Por eso son verbos copulativos. Para unir. Y luego hay otro parecido, que es el predicativo. Que es también un adjetivo, un nombre, pero no lleva esos verbos. Por ejemplo, Paula terminó contenta el examen. ¿Vale? ¿Cómo analizaría eso? Yo primero busco el verbo, terminó. Luego busco el sujeto, Paula. Y separo. Tengo un sintasma nominal sujeto. Sintasma verbal, predicado verbal. Terminó el verbo. Contenta, ahora mueve lo que. Y el examen sería, ahora mueve lo que luego, complemento directo. Contenta es un sintasma adjetival. Porque contenta es un adjetivo. Y además, un adjetivo que va con quién. ¿De quién habla? De ti, de Paula. El sintasma predicativo, habla del sujeto. También hay otro que habla del complemento directo, pero hoy no lo vamos a ver. Habla del sujeto, pero va detrás del verbo. O sea, es un complemento del verbo y del sujeto a la vez. Es raro. Porque por un lado, dice cómo estás tú. Y por otro lado, habla también de qué hiciste tú. Pues a ese complemento se le llama complemento predicativo. Fíjate que cambia de sexo. José Luis terminó contento el examen. ¿Vale? Tiene que concordar con el sujeto. Y es igual que un atributo. Es decir, la única diferencia es yo soy guapo, Paula está contenta. La única diferencia es el verbo. En vez de ser extra o parecer, es terminó. Pero hay verbos que no se dejan reconocer así. Digo verbo adjetivo. Porque si yo digo, Paula terminó feliz. Y José Luis terminó feliz. Tú me dices, tú me has dicho que para reconocerlo le tengo que cambiar sexo. Y los adjetivos estos, que eso lo tienen una forma común para él, ¿qué hago con ellos? Pues no tengo más remedio que reconocer que son adjetivos. ¿Vale? Luego, se pueden confundir con los complementos circunstanciales de modo. Tiene que reconocer la palabra feliz, un adjetivo. Por ejemplo, Paula terminó rápidamente el examen. Esto es un adverbio. Si es un adverbio, es complemento circunstancial de modo. Ya está. Y si es un adjetivo, es predicativo. Yo creo que yo creo que es un adverbio. Yo creo que es un adverbio.